Me siento un poquito extraña porque, o sea, no sabes lo que pasa afuera y de momento sales y ¡Yanilén! ¡Wantos! ¡Yanilén! Y yo, ¡ay! ¡Oh, pero qué bien! ¡Oh, muy bien! Pero sí, sí me gusta que la gente me quiera, o sea, que se sienta bien coloqueado y que les guste, eso es súper, súper bien, súper, me encanta. Oye, Yani, ¿y qué podrías decir que fue lo más complicado de la academia? ¿De la academia? En el cierre es estar ahí adentro, no sabes ni qué día, ni qué hora, ni nada y esperando a los ninja, clase, clase, ejercicio, ejercicio, y hay un momento en que dices, ¡ay, ya! Oye, mi querida Yanilén, ¿y qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí con Gil? ¡Ay, ya no digo Gil aquí! Bueno, queremos su versión. Porque nosotros, si quieren chamacos, harto rubio van a salir. Sí, 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 el poder del peróxido. Como decían a mí en la academia, ese es el poder del peróxido, el rubio este. Oye, ¿pero si hubo algo ahí con Gil? No solo nos llevamos muy bien, aclaro, nos llevamos muy bien, nos queremos mucho, mucho, muy lindo, muy bueno. ¡Eso me suena que sí! A ver, a ver, a ver, sincero, me encanta, me encanta. Porque tuvieron escenas como, les pusieron escenas como de actuación, de romanzo, los tenía que usar. Pero todo era actuado. Pero lo vi muy real, no parecía tan actuado, Maritere, lo vi demasiado real. Sí, sí. Se rotó, se rotó. Se rotó bien, entonces. Con una buena actriz. Ayer me enojil aquí, nos dijo que sí, que si te, que por él, si por él fuera, sí había una relación. ¡Ay, yo creo que no dijo eso! ¡Ay, yo creo que no dijo eso! ¡Ay, yo creo que no dijo eso! ¡Pero, pero no puedo haber dicho, muchachos! ¿Qué chanchullero eres, bretero? No, 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 no. ¿Cómo le dijiste? ¡Chanchullero! ¿Qué chanchullero? O sea, de mentiroso. Sí, como que enredador de chisme. ¿Y qué fue lo que más te gustó estando dentro de la casa? ¿O qué sientes que la academia te ha dado? No, pero a ver, yo quiero preguntar algo peor, porque aquí todo se vale. ¿Qué sentiste cuando Gil dio por ti? O sea, de plano te quiso como que sacar, y aquí tenemos las escenas. Aquí tenemos las escenas. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Te estaba como que traicionando? ¿Sentiste feo? ¿Dijiste, ah? ¡Chao! No es como me lo esperaba, me jugó mal. No, no, no. A mí sí. Que ya no continúa. ¡Ay! El público ya decidió, ya votó, y uno de ellos en este momento se despide. El alumno que se va es Gianni Lenz. ¡Ay! Por lo tanto, Gil, continúa en esta gran gran academia. ¿Qué te dijo en ese momento? Mira. ¿Te acuerdas? Nos vemos en la salida chiquita. Mira, no solo en ese momento, él siempre me apoya mucho. Me apoyó mucho dentro de la academia y fuera, y me sigue apoyando. Es un niño muy bueno. Y lo que sí no me gustó fue que me pusieran contra él, o sea, había muchos académicos y yo sabía que contra él estaba difícil, porque es mexicano, súper que canta bien, súper que guapo, o sea... Pero, ¿sabes qué? Si hubiera sido caballero, él dice, me salgo yo. ¡No! ¡Es una competencia! ¡Es una competencia! ¡No pasa nada! ¡No! ¡No, cariño! Todo el mundo lucha por... Mira, lo más importante es que yo hice mi mejor papel. Hice un número, como lo habíamos montado, y todo quedó perfecto, y yo estoy muy feliz de eso. Y ya, lo que yo quería era cantar mis otras canciones, porque una semana entera sin dormir, preparándotelo, y al final una sola, pero... Es parte del juego. ¿Te parece que íbamos tu última actuación, que fue Mi Tierra, que la cantaste divina? Sí, me encantó, me encantó. Además, vamos a ver, recordar. De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los miembros. Los tambores y los timbales al cumbachar. Y ese pregón que canta un hermano, que de su tierra vive lejano, que el recuerdo le hace llorar. Una canción que vive entonando, de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha pelar. La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma, cuando tú no estás. La tierra te empuja, la tierra te empuja, la tierra te empuja, la tierra suspira, si no te ve más. La tierra donde naciste, no la puedes olvidar, porque tiene tus raíces y lo que dejas atrás. La tierra te empuja, la tierra te empuja, la tierra suspira, si no te ve más. El alumno que ya no continúa, el público ya decidió, ya votó y uno de ellos en este momento se despide. El alumno que se va es Gianni Lenn. Por lo tanto, Gil continúa en esta gran final de Academia. ¡Bravo! Lloré muchísimo, la verdad lloré muchísimo cuando salí allí. Yo también en mi casa. Estaba lloro, lloro, lloro. Pero después de reaccionar, dije, ¿qué pasa, mi amor? Si tú has hecho muchas cosas, ya, no, no, no. Oye, ¿qué sientes que además todo México te apoyó? La tenías complicada porque no eras mexicana, pero todo el mundo te apoyó. Sí, yo sabía que pasara lo que pasara. Yo tenía mi gente. Sobre todo en Oaxaca. Esa es Gianni Lenni para mucho más. ¡Güey, güey, güey, güey! ¡A conquistar el mundo! ¡Güey, güey, güey, güey! ¡Güey, güey, güey, güey! ¡Güey, güey, güey, güey! ¡Güey, güey, güey, güey! ¡Güey, güey, 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 güey! ¡Lo logramos, güey! ¡Güey, güey, güey!